como y una ciudad que está en el pecho de ese ritmo en la hora que nos sale como todas las citas y señales tengo que ir a todos cinco line 20 también otro que es con el nivel hay que otro un truco para conseguir los tubillos invisibles vale los coges invisibles vale de cualquier color la gente blanco azul negro verde color morado café el que sea de cualquier color vale en nuestro personal de esto bien visible vale nuestro personal de 5 y la gente con los requisitos de operaciones móviles igual sea y ya está vale esto pero en el móvil y poco más no hace falta antes de iniciar el truco vale para desbloquear todos los zapatos invisibles todos los coges invisibles los compramos vale vamos a la tienda de ropa una cuarcea vale y los compramos vale antes de hacer truco para que no para desbloquear todos los conjuntos vale de colores en el resto del seguro cero vale el clube motero fecha a la derecha en esta sección y no va a haber todo vale aquí vale disputa elaborar vale y sea una misión lo ponemos fácil vale para tener más vida por equipo vale y confirmó la luz de la luna de matchmaking invitamos a un jugador vale una persona aquí en este punto es lo malo vale que hace falta a una persona si tengo un amigo con mucho mejor que nos ayude vale a ver si se une alguien si tengo un poco de suerte vaya por fin sony una persona le damos a a ver si tengo un poquito para jugar valiente me ha costado bastante tengo que cambiar de sesión y todo a costa un mundo iniciamos la misión vale disputa de laboral valiente la gente con el 14 ahora explicaré lo que tenemos que hacer valiente antes de iniciar la misión marcamos la propiedad vale aquí una propiedad que no las marcas no la marca el el juego vale la misión cuando tomo la misión no marca la propiedad así que antes de iniciar misión vemos estamos a nuestra casa y la marcamos vale y vamos haciendo la misión hay que bajar vale abajo y el truco es fácil vale el truco nos pone a otro es bastante fácil vamos hacia la propiedad vale hacia la casa se me ha desmarcado y la tengo por aquí creo hasta aquí adelante la tengo aquí vale ahora con un lanzamisiles vale un rpg y pasamos por el punto de nuestra propiedad de nuestra casa veis que no hace nada vale no hace completamente nada no entra en la casa el muñeco vale en su persona nos iniciamos en el punto vale ahora regresamos a la casa vamos corriendo poco a poco y ahora nos tendría que coger vale el punto vale ya nos coge vale la propiedad del punto el punto de la propiedad vale ya nos dejan entrar en la casa en el apartamento vale esperamos que cargue nos vamos para abajo vale de la casa a nuestro armario vale vamos así tenemos la ropa vale aquí la ropa en el armario hacia la derecha nos vamos a calzado y nada más a zapatillas vale y ya está que se nos pone el tubio invisible vale como veis se pone el tubio invisible vale negro blanco cereza verde todo vale morado cancha los amarillos el trío vale todo vale yo voy a poner este mismo vale el verde o el morado morado vale por la gente entonces ya todo por mi parte vale todo apoyado en el canal lo que sale de muchísimo también compartir si hay gustos me hubiese querido que van a estudiar siempre en línea vale y nada entonces un saludo vale con otro poco chao chau 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 a